Ay que bonita la gallinita Había una vez una gallinita Que comía maíz y se tiraba panza arriba Y apareció otra gallinita Que se la pasaba picoteando todo el día Pico 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 picotea Pico 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 La gallina picotea Pico 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 picotea Pico 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 La gallina picotea En la mañana ponía huevos Y los cuidaba dentro de aquel gallinero Y con el gallo y sus pollitos Siempre jugaban bajo el sol Muy contentos Pico 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 picotea Pico 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 La gallina picotea Pico 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 La gallina picotea Pico 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 pico, pico pico picotea Pico 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 pico, la gallina picotea Pico pico pico, pico pico, pico pico, la gallina picotea El gallo pinto a la granja llega El gallo pinto a la granja llega Por las mañanas el nos despierta Por las mañanas el nos despierta Los pollitos se despereza Y las gallinas con el cocorea Y las gallinas con el cocorea El lobo Beto va merodeando El lobo me toma merodeando Y el gallo pinto a todos cuidando El gallo pinto a todos cuidando Bataraza pasea en la granja Bataraza pasea en la granja Y el gallo pinto la mira y canta Y el gallo pinto la mira y canta Co co coro 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 cor Quiere cantar con bataraza quiere bailar Y el lobo Beto cuando los vio Imito el pasito y lo aprendió El gallo Quinto quiere cantar con bataraza Quiere bailar y el lobo Beto cuando los vio Imito el pasito y lo aprendió Co co coro coro co coro co 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 En la granja de Zenon, ia ia o Una vaca hace mu, ia ia o Si hay un mu 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 En la granja de Zenon, ia ia o Vamos vaquita En la granja de Zenon, ia ia o Un caballo hace i, ia, ia, o Se oye i, 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 i En la granja de Zenón, ia, ia, o En la granja de Zenón, ia, ia, o Un lorito hace i, ia, i, 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 Se oye oink 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 En la granja de Zenón ia ia o En la granja de Zenón ia ia o La gallina hace co ia ia o Sigue co 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 En la granja de Zenón ia ia o En la granja de Zenón ia ia o Un gallito hace co co ia ia o Sigue qui 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 En la granja de Zenón ia ia o Y la granja de Zenón Ia, ia, o En silencio se quedó Ia, ia, o Durma por aquí Durma por allá En la granja de Zenón Ia, ia, o Adiós ¡Oh, qué sueño! ¡Oh, qué sueño! ¡Vengo! ¡Rrrr! ¡Muy despachas! ¡Shh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! La rumba de la vaca Se canta con maracas Y el que no está cantando Que grite fuerte ¡Mmm! A la plaza fue la vaca A la vaca se subió Pero se amó tan fuerte Que la vaca se padeó Y en el campo me contaron Que la vieron muy mareada Pero yo le convidé Mi leche echó con la papa La rumba de la vaca Se canta con maracas Y el que no está cantando Que grite fuerte ¡Mmm! ¡Mmm! La rumba ¡Ja! La vaca La rumba La vaca La rumba La vaca La rumba La vaca Rumba, rumba Vaca, vaca Rumba, rumba Vaca, vaca ¡Mmm! La lupa de la vaca se canta con maracas Y el héroe esta cantando que grite fuerte ¡Muu! En la plaza de la vaca a la vaca se subió Pero se amacó tan fuerte que la vaca se mareó Y en el campo me contaron que la tiene muy mareada Pero yo le convivé mi leche chocolatada La lupa de la vaca se canta con maracas Y el héroe esta cantando que grite fuerte ¡Muu! Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papa pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papa pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín ¡Mamá pata tachín! ¡Mamá pata tachín! Ahí viene papa pato tachín Y ahí vienen papa pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín 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 tach Cosecho una banana Mmm Pero me como un melocotón 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 Hey Hey Cosecho una sandía, cosecho una frutilla, cosecho mandarina Mmmm que rico Pero me como un melocotón, me como un melocotón Me como un melocotón, me como un melocotón Me como un melocotón, me como un melocotón Cosecho una ciruela, cosecho una cereza, cosecho una frambuesa Mmmm тысячos Pero me como un melocotón, me como un melocotón Me como un melocotón, me como un melocotón ¡Me como un melocotón! ¡Me como un melocotón! ¡Hey! 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 Cosecho una almendra, cosecho una avellana, cosecho una castaña Pero me como un melocotón, me como un melocotón ¡Me como un melocotón! ¡Me como un melocotón! ¡Pero qué rico el melocotón! ¡Ajajaja! En la granja los animales Cantan y bailan a pura diversión La vaca lola, el pavo y la pava El lorito pepe y la gallina bataraza En la granja los animales Cantan y bailan a pura diversión Martolito y la chancha Doña Pancha El gallo y la pata y el caballo Percherón Bajo el sol hay alboroto de animales Por la mañana y por la tarde Con alegría y diversión en la granja Desde nunca andan y bailan Esta canción Mu mu qui 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 Coing coing cua 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 Brrr brrr hola Pepe Si mu 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 Bajo el sol hay alboroto de animales Por la mañana y por la tarde Con alegría y diversión en la granja Desde nunca andan y bailan esta canción Con alegría y diversión en la granja Con alegría y diversión en la granja Desde nunca andan y bailan esta canción Con alegría y diversión en la granja Todos juntos bajo el sol hay alboroto en la granja En la granja de Cerrón Con alegría y diversión en la granja Con alegría y diversión en la Granja Qu kommt below Allí nació un gallo cantor Que por las mañanas cantaba Cocorocoro coco, cocorococo Un día este gallo travieso Con esta canción triunfo en televisión Cantando con mucha alegría Cocorocoro coco, cocorococo Cocorocoro coco, cocorocoro coco El gallo muy contento triunfo en la televisión Cocorocoro coco, cocorocoro coco De todas las gallinas Bartolito se olvidó Mi amigo tiene un gallinero Con muchas gallinas y un gallo cantor Que por las mañanas cantaba Cocorocoro coco, cocorococo Un día este gallo travieso Con esta canción triunfo en televisión Cantando con mucha alegría Cocorocoro coco, cocorococo Cocorocoro coco, cocorococo El gallo muy contento triunfo en la televisión Cocorocoro coco, cocorocoro coco Cocorocoro coco, cocorocoro coco De todas las gallinas Bartolito se olvidó Y un día este gallo travieso Cantando muy fuerte sin voz se quedó Y ahora volvió el gallinero Ya no hay mas corococo en la televisión Cocorocoro coco, cocorocoro coco El gallo está muy triste porque se quedó sin voz Cocorocoro coco, cocorocoro coco Con todas las gallinas Bartolito se quedó Cocorocoro coco, cocorocoro coco El gallo está muy triste porque se quedó sin voz Cocorocoro coco, cocorocoro coco Con todas las gallinas Bartolito se quedó Cocorocoro coco, cocorocoro coco El gallo está muy triste porque se quedó sin voz Cocoroncoroncoco, Cocoroncoco Con todas las gallinas Bartolito se quedó Cocoroncoroncoco, Cocoroncoco Con todas las gallinas Bartolito se quedó ¡Ja ja ja! ¡Sorpresa! ¡Aaaaa! ¡Ja ja ja! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola Y hace... ¿Y qué más tiene la vaca? ¡Orejas! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene orejas Tiene cabeza Y tiene cola Y hace... Tiene cuernitos ¡Aaaaa! ¡Aaaaa! La vaca Lola El lorito Y dice que lo tiene El gran bonete se le ha perdido un firulete Y dicen que lo tiene Al gran bonete se le ha perdido un firulete El gran bonete se le ha perdido un firulete ¡Aaaaa! 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 La potranca Margarita A la granja hoy llego Con su cola bien peinada Y su piel brillando al sol Los caballos de reojo Cuando la miran pasar Admirando su belleza No hace más que preguntar ¡Aaaaa! ¿Quién será? La potranca Margarita ¿Dónde va? ¿Dónde va? A pasear por el jardín Ella es La potranca más bonita Y sin más ni más La siguiente tras todos juntos a pasear La potranca Margarita Es hermosa como el sol Tiene largas las pestañas Se parece a una flor Los caballos de la granja Cuando la miran pasar Se ponen colorados Y vuelven a preguntar ¿Quién será? La potranca Margarita ¿Dónde va? A pasear por el jardín Ella es La potranca más bonita Y sin más ni más La siguiente tras todos juntos a pasear Y sin más ni más La siguiente tras todos juntos a pasear Bien de madrugada Lola despertó Todo es hoy distinto Todo es hoy distinto Todo es hoy amor Si hasta el lobo trajo Si hasta el lobo trajo La vaca Lola va a tener un ternerito En un tiempito Cuando nacerá La vaca Lola va a tener un ternerito Ay que bonito Ay que bonito Toda la granja va a cuidar mucho de Lola Que esta panzona Que esta panzona Y muy feliz La vaca Lola va a tener un ternerito Ay que bonito Ay que bonito Y el ternerito va a tener un hermanito En un tiempito Cuando nacerá La vaca Lola va a tener un ternerito Ay que bonito Ay que bonito Toda la granja va a cuidar mucho de Lola Que esta panzona Y muy feliz Todos le dicen feliz Un feliz día a mamá Toda la granja no esperando está uh En la granja de Zenón Ay 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 oh Arrr Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Una cola tiene mi caballo Una cola para agitar Una tiene mi caballo Una para agitar Dos orejas tiene mi caballo Dos orejas para escuchar Una dos tiene mi caballo Una dos para escuchar Tres relinchos hace mi caballo Tres relinchos para saludar Uno dos tres hace mi caballo Uno dos tres para saludar Cuatro patas tiene mi caballo Cuatro patas para galopar Una dos tres cuatro Tiene mi caballo Una dos tres cuatro para galopar Cinco manchas tiene mi caballo Cinco manchas más no se contar Una dos tres cuatro cinco tiene mi caballo Uno dos tres cuatro cinco más no se contar ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vacaraza! 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 ¿Dónde está? ¡Aquí está! Está amaneciendo Está amaneciendo y el sol saliendo A pastar, a pastar ¡No! 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 Doña Pancha, Doña Pancha ¿Dónde está? Aquí está Está amaneciendo y el sol saliendo A pasear, a pasear Lobo Beto, Lobo Beto ¿Dónde está? Aquí está Está amaneciendo y el sol saliendo ¡Exacto! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Socorro! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa, ¿qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien, sabrás qué es Tiene cuatro patas, le gusta galopar A todos en la granja, nos quiere ayudar ¿Quién es? ¡El caballo! ¡Sí! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa, ¿qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien, sabrás qué es Tiene dos alitas y es de color verde Vuela por la granja y es muy meterete ¿Quién es? ¡El caballo! ¡El caballo! ¡Sí! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa, ¿qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien, sabrás qué es Tiene muchas plumas, camina en dos patas A la madrugada, se despierta y canta ¿Quién es? ¡El caballo! ¡Sí! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa, ¿qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien, sabrás qué es Anda melondeando Siempre que escondido Y aunque nos asusta También es divertido ¿Quién es? ¡El lobo! ¡Sí! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa, ¿qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien, sabrás qué es A todos nos gusta que nos lleve de paseo Toca la bocina y no anda muy ligero ¿Quién es? ¿Quién es? ¡El lobo chichero! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa, ¿qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien, sabrás qué es ¡El lobo chichero! ¿Quién es? Una cosa, ¿qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien, sabrás qué es ¡Bartolito! ¡Bartolito! ¡Bartolito!